Con la venia, presidenta. Adelante. Muchas gracias. Las reservas que presento buscan generar conciencia y sobre todo la atención de todas y todos ustedes, porque están a punto de aprobar una disminución de más de dos mil millones de pesos al programa de cultura física y el deporte, lo cual tiene implicaciones directas y negativas para cubrir los objetivos propios de este programa. No podemos omitir su importancia en el orden nacional, ya que este programa impacta de manera positiva a todas nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes por el efecto que este genera en la prevención del delito a través de la promoción de proyectos productivos. Así entonces, su fin es claro y preciso, activar físicamente a la población mexicana de seis años en adelante por medio de las estrategias de cultura física, deporte y deporte de alto rendimiento que implementa la Comisión Nacional del Deporte, sin discriminación y en coordinación con los órganos de cultura física y el deporte, los municipios, las alcaldías para el caso de la Ciudad de México, las asociaciones deportivas nacionales y organismos afines donde son miembros del Sistema Nacional de Cultura Física y el Deporte. Este programa fomenta el deporte social y de representación mediante el otorgamiento de apoyos económicos a los órganos de cultura física y deporte para la participación de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes en eventos deportivos nacionales que promuevan la cultura física y el surgimiento de nuevos valores deportivos. A su vez, impulsa la infraestructura deportiva del país a través del apoyo económico para la construcción y modernización, ampliación, rehabilitación, remozamiento, rescate, remodelación y mejoramiento de equipamiento de las instalaciones deportivas orientadas a fomentar la práctica del deporte en la población, así como incrementar los recursos humanos que posean el perfil necesario para asegurar el desarrollo de la cultura física y el deporte en el país, mediante acciones de formación, capacitación, certificación e investigación en el deporte. Invitamos a los deportistas que son seleccionados nacionales al recinto legislativo para reconocer su esfuerzo, para decirles que estamos muy orgullosos de ellos, pero eso no va a valar que se recorten los recursos para ellos. No continuemos con el doble discurso. Recuerden que este programa permite apoyar a las y a los atletas en formación, preseleccionados y seleccionados nacionales del deporte convencional y adaptado en sus programas de preparación y participación en eventos fundamentales mediante apoyos económicos otorgados por la CONADE. A su vez, deben de ser conscientes del impacto negativo que va a generar esta disminución, ya que el sobrepeso y la obesidad en los educandos sigue siendo un problema de salud importante que hace urgente su atención. Estas prevalencias se han ido en aumento y se derivan a partir del tiempo utilizado frente a la pantalla de televisión, a la computadora, al teléfono celular o a su tablet, el sedentarismo y el hacinamiento y otras variables ocasionadas por la pandemia del COVID-19. Los datos son alarmantes. En nuestro país uno de cada tres niños y niñas padece sobrepeso y obesidad, pero ¿cómo evitar los efectos del sedentarismo y la mala alimentación si reducimos recursos para políticas públicas que buscan prevenir esto, sin omitir que esta pandemia provoca trastornos emocionales como la depresión o la ansiedad que experimentan millones de niñas y niños y adolescentes en el país? El deporte es un aliado indissolible en la educación. Olvidar a este como estrategia para mejorar la calidad de vida de las personas es un error y se envía un mensaje contradictorio en relación a fomentar una adecuada política pública en la materia. Como legisladores hemos buscado proveer alimentación de calidad, evitando la comida chatarra por el bien de nuestros menores. Pero hoy otro instrumento como el deporte que beneficia a estos dejará de ser una prioridad para este gobierno y para el Estado. No podemos ser más contradictorios, no se puede. ¿Acaso el deporte, como cuesta dinero, pasa a un segundo plano? En la bancada naranja, como lo hemos repetido y afirmado, las niñas, niños y adolescentes siempre estarán al centro y sus prioridades al frente. Por eso, en este presupuesto buscamos una asignación mayor a fin de no menoscabar sus derechos, su salud y su desarrollo. Si están a favor de ello, hagamos votos para que esta reserva culmine en beneficio de estos. Que, por cierto, en Dinamarca, país en el cual nos vamos a convertir, no sé si este año, pero el próximo, los niños desde los cinco años de edad se someten a la cultura física y el deporte. El gobierno no escatima para poderlos apoyar y de ahí sálganos grandes atletas, dependiendo de sus habilidades y aptitudes. Confío que el día de hoy todas y todos podamos tener esa conciencia por nuestros atletas. En las jornadas olímpicas nos llenamos de orgullo, pero vemos con tristeza el medallero, se avecina el mundial. Así de que pensemos en ellos, para que no más puedan poner de su bolsillo para salir adelante. Es cuanto. Gracias.